Ahí se va, cumbia solo cumbia Ay chiquita orgullosa, dame tu cariño para mí Escucha y aprende, el maestro de las mezclas Escucha y aprende, el maestro de las mezclas El maestro Ay chiquita orgullosa, dame tu cariño para mí Ay chiquita orgullosa, porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa, no te me hagas derrolar Ay chiquita orgullosa, deja tu orgullo y ven a mí Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa, dame tu cariño para mí Ay chiquita orgullosa, porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa, no te me hagas derrolar Ay chiquita orgullosa, deja tu orgullo y ven a mí Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz El maestro de las mezclas